Bendiga mis queridos hermanos, Dios los guarde como han estado. Bueno, hoy les traigo una palabra muy hermosa, muy linda, y es para los niños. Recuerde que hablamos en los videos pasados de instruir al niño en el camino del Señor, luego de corregir a los niños con amor, y ahora de inculcarles, vamos a hablar de inculcarles la palabra del Señor, o sea, enseñarles la palabra del Señor, ¿verdad? Y esta palabra la encontramos en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 y 7. Vamos a mirarlo. Deuteronomio 6, 6 y 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, escucha bien, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces, mire, inculcarle la palabra del Señor a los niños, cuando usted lea la Biblia, también léala para su hijo, léala para los de la casa, para los niños que estén en la casa, porque dice que debemos leerla, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Para que usted haga esto, usted, la palabra de Dios primero tiene que estar sobre su corazón, en su corazón, penetrada en su corazón, para que usted, con ese amor tan grande, con el que ama la palabra del Señor, con la que, con ese amor tan grande, que ama a Dios, usted también se las va a repetir a sus hijos, usted también hablará de ellas estando en su casa, les hablará de la palabra del Señor a sus hijos, los enseñará, les inculcará, les hará saber y entender que deben de estar prendidos de la mano poderosa de Dios a través de su palabra, para que la obediencia que Dios nos pide, esté sobre ellos también, así como está sobre usted, padre de familia, madre de familia, mi hermano, mi hermana, ¿ve? Y dice, y andando por el camino, muchas veces uno se va con los niños, y los lleva de la mano, y no los voltea a mirar, ni siquiera les cuenta algo, les dice algo, pero de hoy en adelante, cuando usted vaya con su niño, por el camino, por la calle, en la ciudad, en el estado, en el lugar donde usted se encuentre, entonces usted, un ejemplo, va a ver los pajaritos, y le va a decir, ¡ay! vea mi amor, que pajaritos tan lindos, mire, ese los creó papito Dios, ese los creó el Señor, si ve, mire los árboles tan hermosos, los frutos, mire ese jardín, esas flores tan bellas, que creó papito Dios, ¿ve? Entonces, el niño, va a entender, y va a saber, que todo lo que lo rodea, es creación de Dios, le dice, mire, así como, papito Dios, creó ese jardín, esos árboles, esos arbustos, los pajaritos, así te creó, a ti y a mí, nos creó Dios, ¿ve? el niño, va a entender, se va a alegrar, y cada día, te va a preguntar, mira, yo te cuento algo, hermano y hermana, yo tengo un sobrinito, que se llama, Joel Matías, y él, lo ve a orar, que uno empieza a orar, y él, corre, a orar con uno, él ve, que uno va a leer, la Biblia, y corre, porque sabe, que él también, tiene que leer, la Biblia, y como está chiquitito, él sabe, que uno, le lee la Biblia, a él, él ama a Dios, y cualquier cosita, ay, eso no se hace, a papito Dios, no le gusta, ¿ve? entonces, esa, es inculcarle, la palabra del Señor, a nuestros hijos, dice, y al acostarse, escúchelo bien, hay que enseñarle, a orar, a nuestros hijos, hay que enseñarle, a darle, gracias, gracias, por la vida, gracias, por la salud, gracias, por la vivienda, por el alimento, por el agua, por el aire, por el oxígeno, por el medio ambiente, bueno, por todo lo que Dios nos da, por todos los favores recibidos de Dios, por su misericordia, y enseñarle, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados, por allá me hace diseña, mi hija, diciéndole así, porque yo de pequeñito, siempre les enseñaba a orar, y con esa oración, ellos terminaban, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿ve? entonces, su niño, de esta forma, va a aprender, que él, también, va a sentir ese amor, por Dios, por su palabra, por las cosas, va a conocer, que todo lo que lo rodea, los animales, los frutos, el jardín, la naturaleza, los ríos, los mares, todo lo creó Dios, y va a saber, que es un Dios poderoso, el que tiene en su corazón, ¿ve? Si es un niño, de cuatro o cinco años, hágale hacer, la oración de fe, y que la oración de fe, ya le explicaba, en otros videos, es enseñarle, que reciba, en su corazón, al Señor, como Señor y Salvador, que su nombre, se ha escrito, en el libro de la vida, y que no se borre, nunca jamás, y que lo ayude, a seguir adelante, en ese camino, de obediencia, ¿ve? Recuerde muy bien, no se olvide, de inculcarle, la palabra del Señor, a su nene, a su nena, a su nieto, a su sobrino, yo ya, mis hijos están grandes, pero, me llegó un sobrinito, y le cuento, que ese niñito, ama a Dios, tía, ya nos vamos a ir, para la laiguecha, ¿ve? Entonces, ¿por qué? Porque, mis hijos, mi hija, yo, lo hemos instruido, le hemos enseñado, a que papito Dios, hay que amarlo, hay que orar, hay que admirar, y agradecerle, las cosas que Él hace por nosotros, los favores, las misericordias, que Él tiene para con nosotros, ¿ok? Dios me les bendiga, mis queridos hermanos, Dios me los guarden, me encuentran como, la heredera de Dios, que Dios me los proteja, a ustedes, y a sus niños, y, una feliz, y bendecida, tarde, o noche, o mañana, donde se encuentre, en el país que sea, reciba un fuerte abrazo, de la heredera de Dios, que Dios me los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!